Uno de los escándalos más sonados en las últimas semanas, ha sido el videográfico gay que protagonizó Ozuna, mismo que... ...desató la controversia en torno al cantante, tanto que hasta su colega Romeo Santos tuvo que salir a defenderlo. El rey, de la bachata, ha colaborado con el reguetonero en varias ocasiones, entre ellas lanzando a dueto el tema, el farsante. Por lo que salió en su defensa engrandeciendo la valentía que tuvo por aceptar su participación en ese video erótico. Homosexual, después de defender a su compañero, la declaración se empezó a salir de control y se tornó en otra dirección, pues el intérprete reveló un oscuro secreto de su pasado.